Deportes, amigos de RTC Radio, bienvenidos a Coquitas y Derrotas, su programa radial deportivo a esta hora con mucha información del fascinante mundo de los deportes, ya está en el tablero de control nuestro compañero Gaspar Barrios, Luis Antonio Barreto, ya también nos acompañan los estudiantes de periodismo Carlos Kreitz y también Leonardo Aguilar, ambos de la Universidad de Panamá, ambos están en cuarto año y son de la Universidad de Panamá que está ubicada en La Chorrera, que eso se llama la división, la sucursal la sede regional universitaria de Chorrera, así que ya estamos listos para los temas del día de hoy en conquistas y derrotas los temas para hoy, hay temas interesantes, hay un tema que es el aporte de Pan Deportes hacia la Fede Bays para el tema del premundial sub-18 y del mundial sub-15 a celebrarse en nuestro país San Diego Cabrera, se dio una conferencia de prensa por parte de Fede Bays, indicando la preocupación porque no se han asignado los fondos necesarios, o sea, no se han hecho efectivos los fondos necesarios para continuar con preparaciones, hay que hacer el tema de los hoteles, hay que, o sea, hay la logística y demás hay que hacer movilizaciones, tal vez reparación de estados y demás para realizar ese torneo, esos torneos. También, por supuesto, vamos a estar hablando de la Selección Nacional de Fútbol, hoy segundo día de entrenamiento. La gran novedad en el día de hoy es la llegada y se puso de inmediato a disposición del entrenador, el jugador Abiel Arroyo, que milita en el fútbol costarricense, que me parece que en las últimas semanas ha visto acción, viene de golear en las fechas anteriores del fútbol costarricense, en uno de los clásicos del fútbol de costarricense, antes de esa prisa. Y esa fue la gran novedad en el día de hoy. También vamos a estar tocando el tema de la LPF, porque ya estamos a la vuelta de la esquina. De la final. Y hay que tocar el tema de la reserva, porque mañana vamos a tener transmisión de la final de la reserva. La mañana juega Plaza Amador y el equipo del San Francisco. También quería tocar el tema de Jaime Barría, el pitcher panameño que ayer vio acción, dejó el partido ganando ante los campeones de la Serie Mundial. El bullpen no pudo mantenerle el resultado, pero ponchó a siete, le anotaron como dos carreras, si no me equivoco. Una carrera, una carrera. Él dejó ganando el juego, pero el bullpen no pudo mantenerlo. Y también acaba de coronarse campeón de la Europa League, el equipo colchonero. El Atlético de Madrid. El Atlético de Diego Pablo Simeone, el Cholo no estaba en el banquillo, me parece que estaba suspendido. Correcto. Pero de todas maneras, equipo campeón, Griezmann con doblete. Doblete y gol de Gabi. Y también tocar algo del tema de la NBA, porque hoy vuelve al tabloncillo, gol de State Warriors y Houston Rockets. En fin, hay varios temas entonces interesantes. ¿Cómo está Leonardo? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, señor Celso. Bien, gracias. Compartiendo aquí con los oyentes. Listo para hablar de todos los temas deportivos. Muchos temas el día de hoy. Como dijiste, se acerca la final de la LPF, NBA, lo del tema del PAN Deporte y la FEDB. Y bueno, listo, ¿no? Para comentar. Y también se me quedó un tema por fuera. Antes de darle el saludo a Carlos, un tema por fuera, veíamos una información que nos llamó poderosamente la atención, y es que hay un rumor en redes sociales del tema de Román Torres, la lesión de Román Torres. Estamos buscando a la fuente para que nos diga la realidad o el alcance de la lesión de Román Torres. Román Torres está en territorio colombiano en la fase de recuperación. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Un placer tenerte por acá. Muchísimas gracias, maestro César Sobar. De igual manera, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y la verdad, me siento honor de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros y sintonizarnos. Bien. Entremos de inmediato en materia mientras ya nuestro compañero Luis Antonio Barreto está haciendo los contactos respectivos para ir buscando la verdad de la información. Vamos a hablar de el CAI y el Tauro, dos equipos de realidades distintas donde se jugará el próximo sábado la final del torneo clausura de la Liga Cableonda-LPF. Ambos equipos ya, ambos conjuntos, afinando detalles, concentración para ambas plantillas y armando la estrategia necesaria. Uno que es habitual en finales, como es el Tauro, y uno que va a experimentar una final de un torneo de la LTF, como es el equipo del Caico Metálogo. Luis Antonio, un abrazo. Saludos a los compañeros hoy acá. Estaba averiguando las dos cosas que usted dice. Una, lamentablemente, está ocupada la persona, me dice más tarde, si lo pongo llamar con gusto. Y la otra, es muy hermético la situación. Usted sabe que estos casos se trabajan muy cerrados. Pero me están confirmando. ¿Te refiere usted a lo de Román? Sí. Dice que ha estado en estos días llegando a las instalaciones y que se ve normal, tranquilo, no hay ni un problema. Ok. Ah, bueno. Eso es el dato que me dieron. Pero me van a confirmar. Oiga, lo felicito, lo vi en hora de la mañana allí participando activamente con la gente de tu mañana. No estábamos promocionando casualmente lo del Mundial. Usted sabe que son 64 partidos que vamos a estar llevando a cabo toda la información de los que va a hacer. y lo que la gente no sabe. ¿A usted lo están esperando hoy? Sí, no sé. Pero el tiempo, el factor tiempo no podía ir. ¿A dónde? En Calle 7. ¿Calle 7? Sí. Eso no existe. ¿Cómo? ¿Perdad? No, 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 que ya no, que ya no, ya no está. Estoy hablando de Calle 7. De Calle 7. Sí, ¿por qué te sorprende? No, yo nunca he ido a Calle 7. Bueno, levanto caliente. Yo voy a ir a hacer ejercicio por lo mismo. No, 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 Ah, no, ahí está mi amiga, ahí está mi amiga, Lisset. Maestro Luis. Yo sé que usted está haciendo fuerza por el Calle ahora. Sí, por supuesto, soy chorrerano y me encantaría que Calle gane su primer título, dos finales y no han podido conseguirla. Oye, igual que tenemos hoy dos chorreranos. Sí, dos chorreranos. Hay que... ¿Usted también ha hincha el Calle? Oye, yo le dije mi posición el día viernes, ¿no? La semifinal, correcto. Bueno, ya lo eliminaron, pero... Lo eliminaron, pero al final fue una semifinal muy alegre, muy bonita, y yo me fui feliz, aunque perdió San Francisco, ¿no? Pero igual, ¿no vas a hablar para la provincia? Honestamente, para la décima. Debería. Vamos, vamos, tiene que apoyar a la chorrera. Sí, claro, como un chorrera tiene que decir si voy a no ver. Oiga, Rusia les abre las puertas a 32 selecciones de fútbol y la nuestra estará presente durante el camino a nuestro primer mundial. RPC Radio estará transmitiendo los 64 partidos junto a nuestro equipo de narradores, sintoniza los 90.9 RPC Radio, los primeros siempre, y ahora podrás llevar lo mejor de la radio en tu celular. Descarga totalmente gratis el app de Medcom Go, disponible para iPhone y Android. El entretenimiento que buscas, a solo un clic, y haz realidad tu sueño con un préstamo personal de Finan Comer, y con el desembolso, ser de los primeros en tener la nueva camiseta de la selección. Llama al 834-62. ¿Ya compró su camiseta? Ayer usted me dijo que tenía ganas ya de comprarse su camiseta. Ustedes le llegué a la quincena, entonces no lo compran, ¿no? Ya pasó, acaba de pasar. No, pero la próxima, uno se planifica, usted no se planifica. Sí, uno está con presupuesto, claro, uno no da lo loco, no. En eso estamos, no hay que exagerar la nota, porque no se puede comprar todo al mismo tiempo. Ok. ¿Usted lo haría? Ok. Oiga, Luis, también Carlos y Leonardo, hay un tema que me parece bastante delicado, y es el tema de el dinero de PAN Deportes que debe desembolsar. Lo que pasa, mire la problemática que hay y lo de la contraloría. Entonces, por ahí no se puede decir que ya es el momento en que la contraloría va a desembolsar rápidamente la plata, porque la federación, y me parece también el término de mal gusto de la federación, que sí que había para el equipo de entrenar. Lo que pasa es que ya no pueden sostenerlo más. Sí, pero ya el PAN Deportes se promulgó, ya está manifestando que se va a bloquear. Lo que sí, ese comunicado me parece bastante escueto. Pero está dando respuesta. Pero, pero ahí, o sea, la, en el término de palabras, sí lo tengo aquí, en el término de palabras, Luis Antonio, me parece, o sea, no queda claro, según mi percepción. ¿En qué no queda claro para él? Mira, lo voy a leer el comunicado, por parte de PAN Deportes, después de la conferencia de prensa, que dio ayer Fede Bates, con la preocupación del tema de los fondos necesarios. El comunicado de PAN Deportes dice, oficina de comunicación, PAN Deportes, dice, Panamá, PAN Deportes, entre paréntesis, PAN Deportes, anuncia que correrá, con todos los gastos necesarios, para la preparación, de la preselección nacional, de Béisbol Sub-15, de cara a su compromiso, en el mundial, de esta categoría. ¿No está claro eso? Allí hay una gran interrogante. ¿Cuál? Dice, Anuncia que correrá, con todos los gastos necesarios, para la preparación, de la preselección. Ya. ¿Ellos directamente le van a pagar a la preselección? ¿Ellos directamente van a pagarle a los hoteles, transportes y demás? ¿O lo van a hacer a través de la Fede Bates? Dice Corregando. Es como usted, como papá, dice, yo voy a pagar todos los tuyos, yo he dicho, yo pago todos los tuyos. ¿Pero cómo? ¿Directo? O sea, la entidad, PAN Deportes, directo, con los proveedores, o beneficiarios de esos dineros, o a través de la federación. ¿Usted sabe que, si hace el trámite a través de la federación, se va a demorar más? Usted bien sabe que eso lleva un trámite burocrático y se va a demorar mucho más, por eso la federación, si en este momento la federación puede hacerlo. Lo que yo entiendo, lo que yo entiendo es que ellos le darán el dinero a la Fede Bates. Es lo que entiendo. O sea, que se, o sea, que se están reafirmando su compromiso. Es lo que entiendo, que están reafirmando su compromiso. ¿Cómo que diría, nosotros les estaremos enviando, que es totalmente diferente a que nosotros estaremos corriendo, con todos los gastos? ¿No lo dice? Sí. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo pepita Gómez, que vomitar pepitas. Sí, sí. Así más o menos. Saludo para el señor George Dalton. Sintonía, todos los días está pendiente. En este momento va rumbo a su casa y va escuchándonos. Oiga, saludo al señor George Dalton. No, lo que pasa es que los torneos se organizan a través de la Fede Bates. O sea, estos torneos se organizan a través de la Fede Bates. Sí, pero que el PAN Deporte le está tratando de solucionar un problema que está ocasionando la misma federación diciendo, voy a parar el equipo porque no lo puede sostener más. No lo puede sostener más. Bien, entonces cuando se va a desembolsar la plata, después. Celso, permítame, eso es una gran mentira. Usted lo sabe que eso es una gran mentira. Usted sabe que, bueno, vamos a llamar a la fuente, vamos a llamar a la fuente. Usted sabe cuando se comprometió que no tienen plata para pagar. No estoy, y hoy no estoy defendiendo ni a PAN Deporte ni a la Fede Bates. Usted mismo lo está diciendo. Para hacer realidad un proyecto hay que meterse la mano en el bolsillo para poder pagar los compromisos, para poder llevar a cabo un torneo, un mundial y un premundial. O sea, eso cuesta plata. Diferente de la preparación, sexualidad. Bueno, eso es parte, eso es parte de lo del torneo. Eso es parte de toda la suma de cositas y al final da a la preparación al torneo en sí. Escúchame, todas esas cositas si usted, si ya sale de su bolsillo usted tendrá que entregar cuentas, ¿verdad? Para eso están los recibos. Usted llega ahí, mira, aquí están todos estos recibos, hace el audito y vuelve en tu lugar. Yo tengo la respuesta para eso. Dame la respuesta. Le tengo la respuesta para eso. Y le voy a hacer claro y usted sabe que yo tengo experiencia en el tema. Sí, sí. Cuando son dineros en el Estado, cuando son dineros en el Estado, el Estado no se compromete a pagar o asumir algo de un proceso que no esté debidamente perfeccionado. ¿Qué significa eso? Escúcheme, ¿qué significa eso? que si el trámite no ha terminado y ya hay alguien que ha desembolsado, el Estado no está obligado a reembolsar eso porque si no las compras estatales o los aportes estatales funcionaran, fueran lo más fluido posible. Eso es correcto. Ah, bueno. ¿Quién lo obliga a usted que a través de pagar un equipo de entrenar le voy a dar la plata? ¿Me va a presionar porque entonces el equipo lo paraste y ya con eso me presionó para pagar o para desembolsar la plata? Le pregunto, ¿no? Pero si no lo pueden sostener más. ¿Quién dice que no lo puede? ¿Cuántos? O sea, más de siete semanas de entrenamiento ya lleva el equipo. ¿Y ya se gastó cuántos? ¿Un millón de dólares o qué? No, por supuesto que no. Ah, entonces no exageremos tampoco la nota. Eso es exagero. Tú piensas. Yo sé que usted defiende los intereses de la federación en ese sentido. No, señor, no, señor. ¿A ti te apasiona defender los intereses de... No, señor, no defiende los intereses de nadie, solamente los míos. No, no, no. Pero no, no... El caso es patético. Usted bien sabe que no se... Bueno, lo otro es Pandeporte tampoco le va a decir tome aquí a la federación. Aquí está un cheque para que corra con todos los gastos. Sí, lo va a hacer así. ¿Se lo puede girar? Eso lleva un trámite, pero espérese, la carta de compromiso es del año pasado. Bueno, pero entonces espere que salga. Si no ha salido ya no es problema. Acuérdate que eso lleva un trámite. Tú bien sabes que lleva un trámite burocrático. No es fácil. Bueno, entonces... Pero hay cosas que usted le puede dar a celeridad. Sí, pero tú no puedes parar el trámite de un equipo. Porque si no lo puedes sostener, si no lo puedes sostener... Entonces no participe. Pero entonces el comunicado dice que va a correr con los gastos. Sí, pero ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el... Como diríamos en buen parámetro ¿Dónde está el maíz? Bueno, ese es el problema. Lléveselo allá a la federación... A PANDESPORTE. Mira, aquí está la delegación. Ellos tienen que practicar esta... Y escuche los audios del señor Meilán en el grupo de PDB. Escuche los audios y realmente hay preocupación. Bueno, estamos llamando y está ocupado también. Ah, bueno, entonces... Vamos a ver. Ahí está. Pero ese es un tema que está... Me llama Joe. Dime Joe. ¡Saludo! ¡Saludo! Permítame Joe. Joe, te llamamos entonces para tener más claridad. Bien, ahí está el amigo Joe Uribe, ¿no? Así es. Hasta la altiva provincia chilicana. Vamos a ir a la pausa y de vuelta entonces llamaremos a Joe Uribe y aclaremos parte de eso. Pero no debería ser Joe el que estés llamando. Debería ser la federación. Y no te puedes perder de los temas de sexualidad, espiritualidad, horóscopos y más. Un fase exotérica de lunes a viernes a partir de las 7 y 30 de la noche por RPC Radio. Los primeros siempre. Y el Antra Solaris, Gran I10, Tucson, el que le gusta a Rigo, el Creta, Santa Fe y el i20 Active, la mejor alineación continua con los precios de la feria mundialista de Petro Autos Hyundai. Vamos a ir a la pausa, a agafar y ya estaremos de vuelta con mucho más. De vuelta amigos con la señal de conquistas y derrotas. Oiga, ya hemos hecho el contacto con el amigo Joe Uribe hasta la altiva provincia. Joe, cuéntenos, adelante. Y el presidente de la provincia es el equipo de Panamá. Y, mira, la información que nosotros manejamos es que el de conquistado a los profesores de Vente y a los números de la operación y lo escuchamos también en la organización que le dijo es que el presidente de la operación que trató de la conferencia de la provincia que consiguió la partida a través de la competencia de los precios y el gobierno central atacan la empresa de la publicidad porque se hizo denuncias y eso es lo que importaba con jantar el torneo con ya la casa. Entonces, ya está con la plaza ahí no debe haber ningún problema. Yo entiendo por qué y espero que no sea político el problema de la situación que acaba a ver, pero es cierto que el director de Panamá no haga desecuoso. no sabemos que se lleva una serie de gastos y lo que hace en el transporte tiene que pagar toda la gente en una cierta cantidad de consejos de participación de la salud para lo que no la ubicación de los gastos del equipo. El que tiene ese ubicador es el tema de cinco estrellas. Entonces, ojalá que no vaya a afectar al país esta situación porque si Panamá no puede realizarlo y lo anuncia en estos momentos pudiera ser sancionado en toda su categoría en el gol a nivel mundial y eso sería lamentable. Así que nosotros hacemos llamados al director de Panamá que me parece que la plaza está desportada y eso está preocupado por el gobierno nacional porque hay una carta donde él precisamente señaló que no es el hombre a evitar la corte como es el centro de su momento donde el gobierno nacional se recadería al gobierno porque Mario Pérez representa al gobierno a través de Panamá y por eso se dedica en el país una sanción o una multa considerable por parte de la Federación de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad que está pasando en este momento la Federación adelante estamos esperando que Panesporte haga un comunicado serio con una firma hay un comunicado ahí que ellos hablaban de sobre el entrenamiento pero sobre el entrenamiento es un estudio de cosas entonces nosotros estamos esperando que lo mismo que venga el director que viene el viernes para que nos unamos y podamos conversar bien como gente grande gente seria hay un comunicado que todo lo que decía pero nadie firma el comunicado entonces la Federación manda un comunicado y lo firma el presidente de la Federación o lo firma de 20 si el comunicado a otro no dice el tercer pues el único no dice nada a nosotros nosotros tenemos que esperar que que el mayo llegue y que nos vamos a conversar las cosas como se han planificado todo el tiempo nosotros planificamos con él todo lo que era lo que era la entrega de los de la parte de de pago a los hoteles y a los a los buses todo el mundo está haciendo eh cuando los hoteles están exigiendo la mitad tres meses antes ya lo exigía y ya prácticamente se nos han caído todas las veces pero no sé con quién intención es esa porque Mario lo sabe Mario está clarito desde el director de San Deportes lo que lo que nosotros hemos hablado con él a menos que ella haya alguien alguien superior a una otra otra a él es lo que estamos esperando que nos diga ¿no? nosotros hablamos con la WCC ellos han mandado el primero de este mes a hoy 16 más de tres cartas tratando de hacer decirlo que es lo que puede pasar y a la vez y a la vez y a la vez y a la vez eh para poder también conversar con él sobre los casos de de la WCC que está está ralificando la WCC ya vino aquí a Panamá vimos los vimos los cuantos vimos los teles se llevaron todo eso para atrás lamentablemente eh lamentablemente salimos con esto ahora pero bueno vamos a esperar vamos 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 a esperar vamos vamos a esperar es lo que dice eh el viernes que llega Mario ¿no? Aníbal en este caso ustedes mantienen entonces trabajando con el equipo o habrá recorte no, 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 no el equipo hoy eh no viajamos mañana para aquí tres eh nosotros nosotros contemplamos el entrenamiento eh unos días libres y nosotros estamos estamos en la preparación general en la especial y consideramos que vamos a la hora ¿no? eh la idea de esto es que la idea de esto es que la idea de esto es que la que la que los niños no se lo atenden es que la gente esté con paciencia esté con paciencia eh esté con paciencia para que el entrenamiento que como leemos con el otro este bien todos los todos esto tiene que ser en base a una comunicación directa con el director de Paz de Fuerte ya gracias muy amable Daniel por la información así de que vamos a esperar entonces que se reúna ya el gerente de la operación panameña del béisbol con el director de Pan Deportes y ya tendremos entonces por supuesto hay que darle tiempo al tiempo y lamentablemente como dice el comunicado realmente no está dirigido a nadie simplemente expuesto abierto ahí no pero según lo que percibí de Aníbal Ruz el director de Pan Deportes no está en Panamá no creo que debe estar no está bien me parece que está muy bien pero bueno una lástima no pero bueno ojalá que eso se solucione pronto así es se dio a conocer los jugadores de la copa Rommel Fernández los ganadores de los premios Rommel Fernández así es oiga le cuento algo le cuento algo le cuento algo que me va a contar los tres los tres que ganaron los tres yo los escogí ¿estás seguro? sí ahora porque ganaron entonces no señor no señor los tres que ganaron los tres yo les había dado mi voto dame las explicaciones de cada uno de ellos para ver ok digo no es que lo quiera presionar pero me gustaría conocer para que los oyentes sepan que realmente votó bien o no sí por supuesto díganme el tema de Edgar Joel Bárcenas campeón en el fútbol de de México ajá es el jugador que a mi parecer es el que más crecimiento ha tenido en el último año ok Michael Amir Murillo también ha crecido mucho futbolísticamente pero hay una gran diferencia Bárcenas fue campeón por supuesto pero fue en la segunda división sí pero en la segunda división del fútbol del fútbol americano es la primera división en cualquier otro país del área es como en Panamá exacto cuidado que más cuidado que más vale era su agotación y en el último año en el último año Michael Amir Murillo también creció mucho el último año pero la nota diferenciadora por eso le estoy explicando la nota diferenciadora por mi voto fue que fue campeón Bárcenas en la segunda división del fútbol arqueca ok está bien me parece correcto segundo Jesús Chuito González ¿cuál fue el aporte de Chuito? Chuito González fue parte fundamental de Tauro en el último año Tauro fue campeón en el torneo anterior ¿sí? sí sí y Chuito González fue figura y en este torneo también fue figura por el equipo del Tauro usted va a decir Fajardo sí Fajardo fue goleador este torneo espérate la temporada anterior dice que usted fue Tauro el campeón sí torneo de apertura ¿quién fue? fue Chorrillo pero sí ah no perdón fue Chorrillo Chorrillo fue el campeón porque pasa no sé sí 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 tiene razón yo simplemente no pero yo voté por Chuito porque considero que el aporte en el año ¿quién es el machi partillero Chuito? no Fajardo en este torneo sí pero hay que sumarle los dos del anterior también pero no fue goleador en el torneo pasado hizo como 5 o 6 pero no fue goleador no fue goleador el torneo pasado fue Jorleán no se acuerda sí sí ah ok pero a lo que me refiero es que hay que sumar todos no solamente que mire por donde se ve vea usted que el Chuito ha sido campeón no no es que sí me estaba yo fue Chorrillo fue Chorrillo yo considero que Chuito fue el jugador de mayor del que mejor en el torneo local está bien dentro del torneo local y en segunda división segunda división era Jair Jaén Jair Jaén le di el voto por el tema que él fue sub-17 o no se acuerda sí con ¿con quién estaba? era con Cubilla con Cubilla con Cubilla él fue sub-17 y me parece un jugador de segunda división con unos equipos protagonistas en la segunda división y que se valió le valió para ser integrante de la sub-17 usted no fue el único que votó a Cidde que no fue que su voto fue el que ah no claro pero está bien por lo menos queremos felicitar a cada uno de los integrantes porque es un premio merecido obviamente no le voy a decir por quién voté yo sí mire no es que nadie le está preguntando por quién votó nadie le está preguntando por quién votó él dijo sí ya sí saben los resultados pero ay yo también puedo decir yo voté por todos no es así porque si usted no lo quiere decir no fue así no no la federación sabe por quién voté yo ah bueno la federación puede dar fe por quién yo voté quiere que llamamos a la federación para que ella pregunte vamos a escribirle a la gente no tiene que ser necesario hoy dos equipos se concentran Tauro y el CAI el CAI bueno le parece bien si estamos en la onda del profesionalismo si si y CAI está haciendo las cosas bien hoy hay conferencia de prensa aunque ustedes tienen sus diferencias no con quién con algunos dirigentes del CAI pero eso no no ninguno para mí el único que yo conozco del CAI de los dirigentes del CAI es Ricardo Escobar si es el único que yo digo conozco y el resto no sé ni la junta de Etiano no sé ni qué hace un rato conversamos con Donaldo González que dice está muy contento me dijo le faltó venir al programa para ser campeón le faltó venir al programa para ser campeón cierto a menos que venga y le pregunte y le dije Donaldo cordura cordura esas fueron mis palabras si si que ahí me encuentras no no celebró muy en grande pero está contento está contento Donaldo dice que que se van a concentrar que le preguntaba que por qué la apelativa ese de Mourinho el Mourinho panameño no no ahora le dicen el Mourinho panameño sí 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 porque ha entrado la famosa polémica que si tenía una licencia a mí me mostró la licencia de conducir sí pero eso no mal le sirve para conducir no para dirigir me dice usted quiere usted me está preguntando una licencia me iba a mí usted está preguntando una licencia aquí está mi licencia me mostró la de conducir ah ok qué bien entonces eso vale en su juego no voy a quedar en su juego en serio me mostró la licencia de conducir no sé si era que me estaba tomando el tiempo pero yo que bueno oiga y esa final es el sábado sí ocho de la noche Romer Fernández hay que comprar el boleto completo o usted compraría medio boleto no el boleto completo para poder ir al partido de Antio Irlanda la última que vamos a ver la selección antes del mundial Carlos y Leonardo preguntémosle a los oyentes por supuesto si serían dispuestos a comprar solamente un boleto y no es un boleto detrás de la portería no es un boleto preferencial preferencial en la zona este o este no importa de todas maneras preferencial no está detrás de la portería si está detrás de la portería cuando la pelota va por allá por el otro tiro de esquina qué lío preferencial este no ahí si no ya creo que repartieron también la distribución de los fanáticos así me parece por ahí que ya estaba o tiene al menos hoy lo van a dar a conocer también en la conferencia de prensa se dan todos los detalles oiga también debemos saludar a quién al ingeniero Chichín Rodríguez que ya nos mandó la miel sí el ingeniero Octavio Bellido por el metro se me había pasado se me había pasado que el ingeniero Bellido Octavio Bellido nos va a traer ya la miel yo pensé que era Octavio Pinsor no Octavio Pinsor estuvo de vacaciones estuvo por allá no ellos no son familia es Octavio Bellido el que trabaja en Cableonda así es que me dijo que ya tenemos la miel para el mundial para el cole que vamos a necesitar bueno gracias al ingeniero saludo y veo que usted también hincha que número uno de Brasil ni menos que esta vez va a ir por Panamá o no no sé claro va a ir por Panamá no puede ir ni por otro equipo o por Costa Rica no creo oiga cuénteme algo la novedad hoy en la selección fue Abdiel Arroyo la llegada de Arroyo creo que es bueno porque ya poco a poco se van sumando los jugadores legionarios y creo que necesita tiempo el director técnico para trabajar el sistema de línea en 5 y usted sabe que si no se trabaja no se puede conseguir resultados o si no le digo a usted por supuesto que no por supuesto que si usted no trabaja no tiene resultados tiene tiempo suficiente de aquí al el sistema lo va a trabajar obviamente todo entrenador quisiera tener 6 meses para trabajar un esquema o sea ese es el escenario ideal pero ninguna selección del mundo ninguna nosotros no somos la excepción ninguna selección del mundo va a tener 6 meses para trabajar va a tener 15 días máximo todo a tener un grupo completo en 15 días máximo lo que le pregunto es si en el tiempo corto que tiene alcanzará tiene que alcanzar ya no es cuestión de que es que tiene que alcanzar lo puede trabajar si pero aplicarlo no más tiene dos partidos que tiene el del día 29 ante el plan del norte y ante el juega o sea no es que porque lo puede trabajar pero aplicarlo para mí frente a México vamos con los 5 no no todo el torno no todos los 3 partidos por lo menos el primero vamos con los 5 no es que se está jugando así usted se acuerda del partido alemán e Inglaterra el amistoso así se aplicó jugaron con línea de 5 y es el sistema que se está usando no miren qué equipo te están jugando un sistema que no es ese Brasil te juega con 4 Argentina te juega con 4 Colombia juega con 4 o no Francia juega con 4 y el mundial el propio Alemania te juega con 4 en el fondo Alemania te juega con línea de 5 ahora pero en el mundial ellos juegan con línea de 4 los equipos como Costa Rica hay equipos que Colombia jugó con 5 ah ya no perdón no perdón Colombia no Costa Rica jugó con 5 si Costa Rica siempre ha jugado con 5 yo no he visto estoy hablando con estamos con Pinto con Pinto y con este también con Machillo Machillo y Ramírez ah Machillo ha jugado también con 5 si desde el mundial de la lista era el 90 también Costa Rica son línea de 5 ante Escocia y ante Brasil también y ante Suecia entonces hay selecciones que van con 4 España va con 4 España va con 5 va con 4 porque uno me parece que un lateral es Jordi Alba y el otro es Carval que son los dos laterales y con los dos centrales que uno es Piqué y el otro es Ramos por ahora no es que depende es que depende del rival también exactamente depende de muchas cosas depende de muchas cosas primero depende de qué clase de jugadores tú tienes porque si tú tienes dos carrileros dos correlones usted puede ir con una línea de 5 pero si usted mira lo que tenemos en Panamá usted dice dos carrileros el caso de Amir Amir es uno pero el otro lado izquierdo no tenemos un carrilero es el caso de Ovale Ovale y David tenemos los dos pero ese carrilero tiene también que defender o sea depende de muchos factores lo primero para prestar a Bélgica es que Bélgica es un equipo que técnicamente es superior a nosotros por supuesto entonces obviamente tú tienes que ser mucho más cuidadoso y esa es la primera la primera opción es jugar con 5 en el fondo para poder contrarrestar esa ofensiva de Bélgica por eso también está el estado físico que está exigiendo si como no que no está 100% no sé el caso de Amir me preocupa es el caso de Román porque no es lo mismo estar en recuperación que ya estar en ritmo de competencia exacto y Fidel que tampoco también viene recuperándose si pero pero ha jugado ha jugado ha tenido minutos y eso es lo importante y si uno hay que empezar a mirar que jugadores si han tenido minutos y que jugadores no han tenido minutos y que es lo que el técnico realmente quiere ahora ahora les digo algo los minutos pueden ser en pro y en contra porque el que ha tenido exceso de minutos puede llegar fatigado o con una o con una una secuela de fatiga sobrecarga ajá eso ese es el calificativo y el que y el que no ha tenido tantos minutos tal vez está sano al 100% o sea ahí hay que eso es como una balanza ya eso tendremos que el caso de Machado que no para de jugar con el partido exacto Machado juega todos los partidos todos ese mismo caso uno dice jugadores que están pendientes Penedo también me parece que que tiene alta cantidad y Gabriel Torres Gabriel Torres también tiene alta cantidad de minutos pero el caso de los porteros no es la misma situación Murillo me parece que tiene también ese mismo caso de Godoy entonces Godoy también tiene todo Cumin está jugando está jugando regularmente con el San José la pregunta es si Ariano también está jugando también está jugando todavía está entonces habría que esperar la lista está en la lista está en los 35 pero yo no veo que usted la puso en su lista ¿qué? A Ariano no pero lo que pasa es que acuérdense que todavía está la situación de Román usted lo llamaría y lo convocaría su lista de 23 ya está usted dio su lista de 23 ahí ya la vimos yo no voy a echar para atrás pero usted Ariano no estaba en eso ahora usted porque me está no está lo llevaría de invitado usted dijo que la lista de los 35 de Ariano si está ahí porque es lo importante que está dentro de la lista de los 35 la gente dice estamos llamando y no no nos abren las linas telefónicas dicen no sé quién se lo oye que está entrando por el Instagram bueno lamentablemente ah voy a mandarle un saludo a Alberto Moppen lo encontraba en los entrenamientos todos los días los escucho y ya hagan las paces si yo no estoy estilando el señor saludo nos vamos con cacao gracias carlos carlos ya usted sabe con mucho gusto usted va a aprender aquí igual leonardo muchísimas gracias por la oportunidad todos los días así que gracias también por la invitación esperamos seguir viniendo continuamente y bueno ya la teoría la aprendieron en la universidad ahora viene la prática ahora viene la prática oiga Atlético Madrid campeón de la Europa si no tranquilo creo que es el candidato el autor de los goles Payet adicionado Payet Payet recuerda ese jugador Payet que fue el mejor de Francia en la Eurocopa pasada es uno que hizo un golazo en la inauguración era la figura de Francia en la Eurocopa pero lo están descartando pero no yo creo que él no estaba en la lista yo creo que no estaba figurando él está en la lista Carlos yo no recuerdo haberlo visto en la lista de Francia actualmente no creo que se encuentre en la lista pero bueno de esta forma si no lo tenía yo por fuera gracias por haber estado con nosotros en Conquistas y Rota